Mi nombre es Alexis Martínez, acabo de ganar el Second Chance. La verdad que el torneo, desde el primer día arranqué bien, ya pude juntar varias fichas, terminé muy bien, pasé de líder en fichas, y este segundo día había arrancado bien, después me caí un poco, se me complicó un poco, pero después pude levantarme ya en la mesa final, pude empezar a meter un par de manos, metí una mano muy grande que metí póker de haces, y ahí me paré, y la última mano, en realidad hubo dos manos grandes, una que tengo un par de 7, hice teo y el otro jugador tenía 10-7, estaba doblado, y fueron todas adentro. Y después quedó muy corto y me jugué con un par de dos y la gané con un par de dos. La estructura del torneo es buena, es un poco turbo, si no haces fichas rápido se complica, pero está bueno, está bueno. Le mando saludos a toda mi familia, y a todos los amigos de acá de Madero, que siempre jugamos y nos bancan.